¿Pero no te voy a morir por el camino? ¿Por qué ando moribundo? ¿Pero no te voy a morir por el camino? ¿Por qué ando moribundo? 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 Yo estoy subiendo mucho y el vendedor no está arriba. ¿Por qué ando moribundo? 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 Ok. Ok. ¿Por qué ando moribundo? 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 No es, no es jugo, es... No. Esas cosas están vendidas como cejas calentadas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Eso es lo importante. No, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale. 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 ¿No? No, 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 no. No lo sabía. No, 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 no. No, 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 no.